El Senado presentará una iniciativa para incrementar el impuesto especial. El Senado presentará una iniciativa para incrementar el impuesto especial. El Senado presentará una iniciativa para incrementar el impuesto especial. El Senado presentará una iniciativa para incrementar el impuesto especial. El Senado presentará una iniciativa para incrementar el impuesto especial. El Senado presentará una iniciativa para incrementar el impuesto especial. El Senado presentará una iniciativa para incrementar el impuesto especial. Y de sorteos, se puntualiza, y se destaca que esta iniciativa es la primera parte de una reforma integral que en materia de juegos y sorteos será presentada en este periodo de sesiones.